Finalizando mi época de secundaria, mi personalidad había cambiado drásticamente Debido a que mentalmente me llené de mucha convicción a pesar de mi ansiedad social Decidí tomar las riendas de mi vida al fin y si bien aún vivía determinada timidez Ya no dejaba que otros abusaran de mí emocional y físicamente Graciosamente me convertí en un bully de bulls ¡Gracias!